...generar o promover el desplazamiento con promociones, en descuentos, tanto en excursiones, en alojamiento, en transporte y demás. ¿Cómo se va a estar llevando a cabo en San Juan? Porque esto ha sido un anuncio a nivel nacional. Así es, ha sido un anuncio a nivel nacional, del cual nosotros hemos sido partícipes. Quienes quieran acceder a este programa o quienes quieran obtener información lo pueden hacer a través de la plataforma argentina.gov.ar, puntualmente en la barra de Argentina Emerge. Ahí nosotros, a través del Banco San Juan, tenemos una participación en cuanto a promociones para viajes a destinos nacionales. Hablamos de que el público objetivo que enmarca este programa es turismo nacional, es decir, que nos podemos desplazar por todo el país. Y San Juan tiene la participación a través del Banco San Juan y de los distintos prestadores que forman parte de la activa turística. ¿Desde cuándo hasta cuándo forma parte de este programa? Así es, es un alivio para los turistas, pero también para el sector turístico. De hecho, está pensado para alivianar un poco la situación que atraviesa al sector, pensado en este receso de invierno. Muy probablemente, si el programa funciona bien, va a tener su extensión con seguridad, porque es beneficioso para el turista, pero también es beneficioso para el sector turístico, que dentro de la situación económica la viene atravesando de manera compleja, pero para eso están las políticas de Estado que sirven para amortiguar esta situación. ¿Cuáles son los beneficios que va a traer la tarjeta del Banco San Juan para comprar algunos pasajes o tal vez acceder a algunos alojamientos? Aquellas personas que tengan la tarjeta del Banco San Juan van a poder acceder a financiamientos para viajes, financiamiento en todo lo que es la parte gastronómica, hotelería, como bien decía, en la parte comercial y demás.